Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos hoy están signados por Donald Trump y las reacciones no se han hecho esperar. Desde la época en que los Simpson habían previsto que esto podía ocurrir y le pusieron como nombre y apellido y ocurrió, esto nos demuestra que la realidad puede ser capaz de superar al más loco de los libretistas. Y la juventud ya ha salido a protestar en Nueva York. ¿Vamos a Nueva York, señor director? Vean esto. La gente ha salido a las calles y los helicópteros están captando lo que ocurre allí. Ciertamente hay gente que no está ni feliz ni conforme con esto. Pero son los acontecimientos en pleno desarrollo. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y cuando decimos en pleno desarrollo es en pleno desarrollo. ¿Dónde está ocurriendo eso? Pues, precisamente aquí, en Nueva York. Volvemos al mapa para mostrarles que este fenómeno que ha sacudido al país de costa a costa, tiene lecturas diferentes según la latitud y longitud de este país de gran porte geográfico. Pero en Nueva York ya los jóvenes están molestos con esto. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, lo vamos a tratar de explicar y lo vamos a tratar de entender. Aunque tal vez el mayor mérito de esto como analista ha sido de los libretristas de los Simpsons, que hace años y años, pensando en un escenario insoportable, ilógico, terrible, habían jugado con la idea de que Trump fuera el presidente electo de los Estados Unidos. La realidad supera a la afección a veces y otras veces se empata con ella en una triste broma del destino. Veamos cómo están las cosas. Manifestaciones en Nueva York en contra de la elección presidencial de Donald Trump y ven que la mayoría son jóvenes, ¿no? Los manifestantes y su mayoría jóvenes habían sido convocados por organizaciones sociales, grupos políticos de izquierda, unos en la Union Square y otros en Columbus Circle, cerca de la esquina suroeste de Central Park. Los participantes en la protesta coreaban lemas como No es mi presidente, paren a Donald Trump. Estoy protestando para liberar al pueblo estadounidense de la opresión. Este es un hombre terrible. Y la dama anterior decía, es un racista, un sexista, un neonazi y no merece dirigir nuestro país. ¡Vente a la Torre Trump, que lleva el nombre del multivillonario, la manifestación es de una juventud que lo rechaza visceralmente! ¡Mustre, que lleva el nombre del multivillonario! ¡Mustre, que lleva el 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 multivillonario! ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Hasta más, justicia! ¡Cuándo! Desde Union Square hasta Columbus Circle, cerca de la esquina suroeste del Central Park, los participantes en la protesta coreaban lemas como No es mi presidente. ¡Paren a Donald Trump! Aunque al inicio de las dos manifestaciones concurrieron centenares de personas, las dos marchas comenzaron a reunir más gente a su paso y cada vez más. Bueno, llegando al aeropuerto nacional Ronald Reagan, en su avión privado, Trump... Llegó al aeropuerto nacional Reagan en Virginia, al otro lado del Potomac. La reunión programada con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Llegó, por supuesto, con su esposa Melania Trump. El encuentro de Trump y Obama será el primer paso público hacia una transición de poder luego de la campaña electoral que terminó con la sorpresiva victoria del empresario republicano. Luego de exhibir su poderoso avión privado, se organizó la caravana que lo llevaría a Capitol Hill después de la reunión de Obama. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. ¿Será verdad aquello de que ciertos pueblos tienen el presidente que se merecen, no? Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, llegó a Capitol Hill, a Capitol Hill Club, el jueves 10 de noviembre, donde debía reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Hermoso avión, ¿no? Y un sitio particular con todas las... las comodidades imaginables. Trump tendrá una luna de miel temprana en Capitol Hill, con las mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso. Pero eso será en enero cuando asuma. Pero un romance a largo plazo puede ser mucho más difícil. Ahí va con su joven esposa, y luego la caravana le llevaría, con todos los vehículos blindados posibles, hasta la Casa Blanca. El nuevo presidente, cuyo partido controla tanto el Senado como la Cámara de Representantes, puede generalmente contar con que las cosas se hagan con bastante rapidez. Y Trump probablemente no será una excepción, a pesar de comenzar con inusuales desventajas. Muchos republicanos en el Congreso solo respaldaron a Trump después de convertirse en el candidato. Algunos nunca se aliaron en bloque con él, ni cayeron en fila como las cartas. Entonces, ofendió y atacó a otros mientras corría como un forastero en Washington, incluyendo a Ryan, quien no hizo campaña con él. Y además de esto, este hombre de negocios y de bienes raíces de Nueva York, presentador de un show de televisión de reality, encabezará el gobierno más poderoso del mundo y la economía más grande, y no tiene ninguna experiencia de gobierno. Anteriormente, Trump sostuvo una reunión de 90 minutos con el presidente estadounidense Barack Obama en la Casa Blanca para discutir la transición de poder después de la victoria electoral republicana. En un momento dado, un reportero preguntó si el presidente entrante buscaría al Consejo de Obama. Y él dijo, es un muy buen hombre, es un muy buen hombre. Trump y Obama tuvieron su excelente primera reunión en la Casa Blanca, en un inicio cordial del traspaso de poder. El presidente Barack Obama y su sucesor electo Donald Trump se reunieron hoy en la mansión presidencial, y Obama calificó el encuentro de 90 minutos de excelente. Y al republicano dijo que esperaba con ansias los consejos del presidente saliente. Posterior a esto, Obama le dijo a Trump, ahora queremos hacer todo lo posible para que usted tenga éxito, porque su éxito es el éxito del país. Si usted tiene éxito, el país tiene éxito. Fue la primera reunión, esta es la llegada, entre los dos hombres, que se han criticado duramente durante años. El republicano dijo que ansiaba tratar con el presidente en el futuro, e incluso recibir sus consejos. El presidente saliente deseó colaborar en la transición, y Obama sorrió y expresó a su sucesor lo que sucedía. Si Trump cumple su promesa de campaña, eliminará mucho de lo que ha realizado Obama en sus ocho años en funciones. El presidente electo contará con un congreso controlado por su partido. Melanie Trump pasa a ser la primera dama. Melanie Knauss-Trump, la modelo estadounidense de origen esloveno, mejor conocida por ser la tercera esposa del 45º presidente electo, sucederá a Michelle Obama como la primera dama de Estados Unidos, pasando a la historia como la segunda de origen no estadounidense, en serlo, junto a Luisa Adams. Nacida en el seno de una familia eslovena en la ciudad de Zednica, cerca de Radezh, con el nombre de Melanie Jack Knauss, comenzó su carrera en el modelaje a los 16 años, cursó durante un solo año la carrera de arquitectura, sin llegar a concluir los estudios. En relación con Trump, ella continuó su carrera como modelo mientras realizaba obras de caridad. Ella habla sloveno, serbio, italiano, francés, alemán e inglés. Su relación amorosa con Trump se presentó en el reality show The Enterprise en 2004. Se casó con él el 22 de enero de 2005 y fruto de este matrimonio nació su único hijo, Barron, en el 2006. El 18 de julio de 2016 protagonizó un escándalo por pronunciar en la Convención Republicana un discurso que su asistente había en parte plagiado de otro pronunciado por Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos en el momento de la Convención Demócrata de 2008. Muchas reacciones muy diferentes y el hecho es que esto ha fluido. Trump tiene gente que le sigue y gente que está muy preocupada porque él ha llegado al poder. En todo caso, no le faltó un piso político ni le faltó una mayoría. Así que la gente que le apoya también se manifiesta y tratan de recuperar el viejo posicionamiento y el viejo prestigio. Mientras tanto, en Ciudad de México, Ima Oviedo, residente de Mexico City, decía la esperanza se está desintegrando ahora mismo. No sé, las cosas que ha dicho él sobre México y sobre los mexicanos y sobre los abortos y sobre los musulmanes, todo esto es una locura. Y es una locura que la gente esté de acuerdo y pueda respaldarlo además. Los mexicanos en Estados Unidos viven con miedo y tristeza tras el triunfo de Trump porque Donald Trump dijo que cosas muy feas de ellos, ¿no? Bueno, Claudia Ruiz Macieux, ministra de Relaciones Exteriores. entre México y Estados Unidos ni termina ni comienza con una elección. Al contrario, México y Estados Unidos tenemos una de las alianzas más profundas, más multifacéticas, institucionalizada y madura y sólida que puedan tener dos países en el mundo. Históricamente, México ha establecido un trato respetuoso, constructivo y mutuamente benéfico con gobiernos en Estados Unidos independientemente de su extracción partidista y esta vez no será la excepción. En el primer discurso como presidente electo el señor Donald Trump manifestó expresamente su voluntad de cerrar la etapa de campaña y de abrir un nuevo capítulo como gobernante para acercarse, trabajar y cooperar con todos los pueblos y países. Y México le va a tomar la palabra y queremos construir en esta nueva etapa de retos sin duda nuevas oportunidades para nuestra gente. Enrique Peña Peña Nieto dice que volverá a reunirse con Donald Trump. Su canciller declaraba hoy muy diplomáticamente como cabía esperar. también de crecimiento y enriquecimiento cultural y social en Estados Unidos continuarán como una prioridad para el gobierno de la república. Las primeras reacciones después de tantas cosas feas que dijo Trump sobre los mexicanos admitió que llamó por teléfono al republicano para felicitarlo y reiterarle que su gobierno está dispuesto a trabajar con determinación para fortalecer la relación. De futuro compartido porque nuestros países son muy importantes el uno para el otro. México y los Estados Unidos son aliados socios y vecinos. Cuando a México le va bien a Estados Unidos también le va bien y cuando a Estados Unidos le va bien a México le va bien. Con esa visión acordamos que nuestros equipos entren en contacto para empezar a delinear una nueva agenda de trabajo que incorpore los temas de interés común como son la seguridad la cooperación y la prosperidad. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ha causado conmoción en gran parte de América Latina. Uno de los países que podría ver es la intención era perpetrar los diálogos. Sin embargo, según Carlos Azul Garay analista político y ex diplomático cubano debido a que Donald Trump ha dicho no estar de acuerdo con esta nueva dirección política entre Cuba y Estados Unidos hay una incertidumbre importante sobre el futuro de las relaciones bilaterales. El anas disposiciones del gobierno Trump hacia la isla dependerán mucho del equipo que rodee al nuevo mandatario estadounidense. Aquí tenemos el edificio de la embajada de los Estados Unidos y el bosque de Mástiles donde estaban cada uno de ellos una gigantesca bandera cubana en tiempos difíciles. Los residentes cubanos se preocupan por el triunfo de Trump en la elección presidencial de Estados Unidos y muchos a través de la normalización de relaciones. Eso va a afectar mucho la situación de Cuba con respecto al bloqueo a la opinión de las personas lo que creen esa elección va a afectar mucho. Me impresioné mucho no me esperaba eso todo el mundo pensaba que Hillary era la que iba a ganar en las elecciones. Bueno, en realidad los cubanos no esperamos eso y bueno hay preocupación sobre cuál será su posición hacia Cuba. En suma el presidente cubano Raúl Castro felicitó a Donald Trump por ser el presidente electo de Estados Unidos según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana. ...la preparación de las tropas y la población para enfrentar las diferentes acciones del enemigo. Situación que en el pasado se usó para advertir a Estados Unidos pero que según Azul Garay no tiene nada que ver en ello. Mientras tanto en Manila la situación era como estamos viendo. No importa quién ganó su elección porque no habrá ningún otro resultado que no sea la opresión intensificada de la gente y el saqueo de los recursos nacionales en todo el mundo. Y ahora que el racista Donald Trump ganó musulmanes anti-negros y retórica anti-inmigrante demuestra que Estados Unidos solo fortalecerá sus guerras de agresión dijo un vocero de los estudiantes filipinos Rosas. Estudiantes filipinos quemaron fotos de Trump en protesta contra los Estados Unidos. No importa quién gane seguirá el saqueo de los recursos en todo el mundo y ahora el racista Trump ganó musulmanes anti-negros retórica anti-inmigrante demuestran que Estados Unidos solo seguirá en su curso de agresión. Esto lo decía JP Rosas mientras el grupo se reunía frente a la embajada estadounidense en Manila y todos protestaban. Las promesas de campaña de Trump han incluido la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para detener los cruces ilegales y deportar según amenazó 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Filipinas tiene más de 4 millones de inmigrantes en los Estados Unidos con un estimado de 200 mil trabajadores indocumentados filipinos dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente de Filipinas Rodrigo Duterte quien ha criticado ampliamente al presidente Obama por atacar la campaña antidrogas dio la bienvenida a la victoria de Trump aun cuando las tensiones permanecen entre los países. Mientras tanto en Guangdong Shenzhen en China el chairman Just Tass de la empresa Alibaba decía si usted es presidente estadounidense tiene que prestar mucha atención al trabajo hay que crear cantidad de puestos de trabajo y están comprando productos americanos y los inversionistas chinos no pueden invertir en Estados Unidos y crear más empleos en Estados Unidos entonces habrá problemas. Cuando creemos que cuando uno está a cargo de la presidencia tiene la responsabilidad de velar por su país la mejor solución para Estados Unidos es comprometerse con el resto del mundo porque vivimos en un mercado global dijo Joe Tsai el titular del famoso grupo económico Alibaba. En cuanto a nuestro objetivo este año en realidad no tenemos un número para el objetivo nuestro objetivo es que todos los consumidores se sientan felices necesitamos hacer el comercio electrónico del entretenimiento y hacer que todos estén contentos y consuman en nuestra plataforma y la consideren una buena experiencia. Alibaba advierte a Trump se verán problemas si da la espalda al mercado chino. Trump quien se caracterizó en la campaña por sus críticas a la segunda economía mundial debe haber encajado el mensaje. En Moscú María Shacharova vocera de la Cancillería decía hoy En relación al mejoramiento de las relaciones bilaterales y el curso político externo en general ahora como ustedes entienden solo está en marcha el proceso de formación del equipo de Donald Trump no tanto el desarrollo en el curso. Nosotros por supuesto escuchamos sobre las declaraciones hechas antes de las elecciones en particular muchas de ellas como ustedes dicen evocan verdaderamente optimismo pero hay que entender que la mejora de las relaciones bilaterales en este caso estamos hablando no mucho sobre la mejora pero sobre cómo salir de un callejón sin salida y esto tomará algún trabajo. Más aún independientemente de cómo se haya llevado la campaña independientemente de los resultados de la votación durante todo este periodo no solo enviamos algunas señales a través de nuestros representantes o mensajes privados nuestra posición fue clara estamos listos para la cooperación y el trabajo conjunto y el establecimiento de relaciones normales. o какие-то mensajes esto fue una absoluta positiva que estamos preparados a la cooperación y a la cooperación a la construcción normales. casos con Estados Unidos tras la elección de Trump la cancillería de Rusia a través de su vocera hizo las declaraciones que acabamos de compartir con ustedes y Rusia reconoce las declaraciones hechas por el presidente electo mientras tanto en Berlín Jean-Claude Juncker decía el presidente de la Comisión Europea decía queremos trabajar juntos con los estadounidenses tenemos que trabajar con los estadounidenses pero tenemos que hacerlo a un nivel y esperamos que el designado presidente de Estados Unidos sea claro en lo que son sus intenciones las cosas seguirán con la política comercial global nos gustaría saber qué intenciones tiene el señor Trump con respecto a la OTAN debemos saber qué políticas climáticas tiene intención de seguir y todo debe aclararse en los próximos meses no es que nosotros los europeos tengamos la intención de enviar una lista de deseos a Washington pero necesitamos claridad sobre las intenciones de nuestros socios estratégicamente más importantes a nivel mundial y trabajaremos para lograrlo en el acuerdo comercial con Estados Unidos no lo veo como algo que ocurrirá en los próximos dos años y el acuerdo comercial con Canadá todavía estoy asombrado de que si queremos cerrar un trato con Canadá tenemos que someternos a debates interminables en Alemania y en Europa ahora parece que soy el único que mantiene la boca cerrada porque todo el mundo está constantemente echando una ojeada a sus negocios mientras que el Banco Central Europeo estaría haciendo exactamente lo que Alemania quería nos dieron a entender por los políticos alemanes que no debíamos ahora en el Banco Central Europeo no está haciendo exactamente lo que muchos alemanes quieren y las críticas del Banco Central Europeo están permitidas así que estoy a favor de discutir la política monetaria de una manera argumentativa pero esto no puede suceder dependiendo de cómo uno se sienta esto tiene que ser una actitud consciente para sacar adelante estos temas lo primero que ha hecho Jean-Claude Juncker es decirle a Donald Trump que deje de una vez por todas clara su postura en temas como el comercio mundial cómo va a tratar el tema del clima y las relaciones futuras con los aliados de la OTAN después de su victoria Jean-Claude Juncker le pide a Trump que aclare de una vez su política exterior muchos primeras planas con títulos bombásticos otras un poco más discretas pero todas las primeras planas están con este caballero Juncker recalcó la importancia existencial y hay que agregar que no cree que los pactos finalicen por sí solos en los próximos años y precisó que no exige que el presidente electo envíe un alvinista de explicaciones pero hay que lograr un acuerdo en Londres un analista de mercados Michael Huston decía creo que la gran pregunta es si Donald Trump será un pragmático se actuará como un hombre de negocios o si sucumbirá a los que son sus peores instintos ahora en este momento lo que tenemos son las dos casas principales el Congreso y el Senado y ambos tienen mayoría para los republicanos así que creo que también hay una percepción de que los republicanos más moderados reinarán en lo peor de los instintos de Trump no podemos ser ingenuos y luego dijo si este populismo del Brexit llega al estilo de Donald Trump y obtiene la victoria y se extiende a Alemania Marine Le Pen en Francia esa clase de gente que llega al poder casi nos podrían llevar al fin de la Unión Europea y de la Eurozona es un gran riesgo están viendo la amapola en la solapa eso es una contribución y se usa hasta el día 11 del mes 11 a la hora 11 aniversario de la terminación de la primera guerra es una contribución para los veteranos de guerra bueno toda la prensa haciéndose eco de la llegada de Trump comparan el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos con el Brexit en el Reino Unido vean vean que es lo que he hecho dice la estatua de la libertad tapándose la cara también sorprendieron analistas y encuestadores y los mercados internacionales generando incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial y los Simpsons que tanto se han burlado y pronosticaron que algún día hasta un tipo como Trump podría llegar a la Casa Blanca resulta que la pegaron el panorama de similitudes que existe entre el Brexit y la victoria de Donald Trump es trabajo de análisis para muchos y ahora el presidente electo prometió deportar a 11 millones de inmigrantes ilegales y construir un muro para separar a Estados Unidos de México y al Reino Unido la inmigración en particular el libre flujo de ciudadanos europeos a suelo británico fue uno de los factores que movilizaron a los flotantes hace 16 años los Simpsons predijeron que un fulano como Trump sería presidente como saben heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump que tan grave es secretario Van Houten estamos en quiebra la nación está en quiebra como es posible le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños gran equivocación el programa de desayunos creó una generación de delincuentes con una enorme fuerza y el baloncesto a la medianoche les enseñó a funcionar sin dormir ¿qué pasará con mi promesa de construir una gran biblioteca ambulante? ¿ni siquiera hay dinero para eso? no y estamos endeudados con todos los países del mundo rápido Lizadilla tus agentes van oye cuidado con la cola de caballo suéltelo por favor ¿qué haces aquí? pensé que necesitabas un baño de pueblo así que voy a ser tu vicepresidente ¿qué te parece Lisa? ¿vicepresidente? ¿estás loco? mamá Lisa no me ayuda sea amable con tu hermano Lisa aquello fue una advertencia para Estados Unidos el último paso antes de tocar fondo un síntoma que encajaba con su visión de que el país estaba volviendo loco decía The Hollywood Reporter pero fue así los Simpson pronosticaron hace 16 años que un fulano como Trump podía llegar a la Casa Blanca y vaya que fueron premonitorios bueno esto había que taparlo porque no es de recibo pero ahí vamos ¿cómo están las cosas en Nueva York? bueno la gente sigue reunida sigue protestando no todo el mundo está feliz con la llegada de Trump pero es la realidad es lo que tenemos así que vamos vamos a un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos ya vuelve 200 los avances y anuncios de una revolución que busca construir una sociedad de iguales el hijo de nuestro comandante Chávez hace uso de nuevas formas de comunicación para orientar el camino contacto con Maduro nuestro presidente todos los domingos a las 12 del mediodía por Beto a partir de este domingo sin cheques ni comisiones por transferencias y pagos con tu cuenta clave digital del Banco de Venezuela realiza todas sus transacciones con la tarjeta débito clave a través de nuestros canales electrónicos cuenta clave digital una cuenta donde el cheque ya no cuenta solicítala ya Banco de Venezuela el gobierno bolivariano continúa dando la mayor felicidad posible al pueblo venezolano con el gran avance tecnológico jamás visto en la historia de nuestro país la educación se ha visto repotenciada con el proyecto Canaima con la entrega de 300 mil equipos en todo el territorio nacional se logra alcanzar la cifra de 5 millones de canañitas abusar del propio no está bien dale la espalda a acciones indebidas que nuestras acciones siempre sean de buena fe para así estar más cerca de alcanzar el bien común sé justo y haz lo correcto haciéndolo bien ganamos todo este pueblo quiere alegría este pueblo quiere paz este pueblo ya está cansado de que la oposición todo el tiempo nos esté llevando a una encrucijada pedimos la paz desde lo más profundo de nuestro corazón para que Venezuela siga adelante todos los chavimos estamos en la calle de unión para batallar para seguir en esta paz que quiere nuestro presidente y queremos nosotros los venezolanos ni golpe ni fraude reinó la paz y seguirá reinando la paz en Venezuela historias que conmuevan todos los días con 40 años ahí en Fajado siento orgulloso pues así el pecado mostrarlas es nuestro deber que mira presión extraña por la calle sorrento acompáñame el día de hoy porque para contarlo hay que vivir por 24 todos los viernes a las 6 y 30 de la tarde por venezolana de televisión continúa 2 volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y de las últimas últimas noticias que hemos recibido se retiran tropas de Sudán del Sur y al mismo tiempo Dimitri Medved visita a Israel no es poca cosa esto para abrir la pauta del segundo bloque mientras en Nueva York siguen las protestas contra Donald Trump bueno les decíamos hay una retirada de tropas de Sudán del Sur explicaremos los detalles de lo que esto significa Kenia inicia la retirada de tropas integradas a la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y el primer grupo de 100 militares ha llegado durante la jornada al aeropuerto internacional Homo Kenyatta de la capital Nairobi el oficial general de la misión dice estas misiones continúan en muchas partes del mundo tal como hoy e incluso dentro de nuestra región estamos comprometidos en las operaciones de mantenimiento de la paz con una fuerza increíble y bien entrenada profundamente arraigada en el profesionalismo Benjamín Beuot oficial general de la misión de las Naciones Unidas en Sudán Meridional daba el anuncio retiraban las tropas y decía estamos sacando todo el contingente en el sur de Sudán más de mil soldados que dependen de la logística que las Naciones Unidas nos va a dar hoy hemos comenzado y esperamos algunos más mañana alternativamente cada dos días hasta que todo el contingente se haya retirado mientras esto ocurría en Sudán Meridional visita a Israel para fortalecer las relaciones en el vigésimo quinto aniversario la situación en Sudán sigue siendo preocupante para muchos pero la retirada de la tropa de las Naciones Unidas deja grandes interrogantes y esto hasta ahora no tiene una explicación muy coherente lo cierto es que hasta ahora la retirada de los cascos azules en este caso de las boinas azules porque no están en un frente de combate deja la sensación de que alguien está abandonando una responsabilidad Benjamín Bebot oficial general de la misión de las Naciones Unidas en Sudán Meridional decía sacamos al contingente Jerusalén el presidente israelí Roy Ben-Ribling recibe al primer ministro ruso Dimitri Medvede y señor primer ministro estoy muy feliz por la oportunidad de ser recibido aquí en Jerusalén el presidente Vladimir Putin le envía sus saludos tiene toda la razón de que hay relaciones amistosas entre nuestros dos países y también hay desafíos comunes que tenemos que resolver juntos nos enfrentamos a retos y oportunidades y necesitamos estar preparados para ambas cosas Medvede visita a Israel para fortalecer las relaciones en el 25º aniversario y el presidente israelí dijo que la visita es una oportunidad importante para tratar los fuertes lazos entre los dos pueblos Netanyahu ha dicho somos socios en la lucha contra el terrorismo del islam extremo Israel y Rusia y Estados Unidos y muchos otros países se asocian con el objetivo de demoler el ISIS creo que la cooperación entre todos que mencioné comparten este objetivo beneficiará cada uno de nosotros y beneficiaremos a la humanidad estamos decididos a hacer dos cosas una es impedir que Irán alcance a tener armas nucleares y la segunda es impedir que Irán independientemente de la situación en Siria con o sin un asentamiento se establezca militarmente en Siria por tierra por aire o por mar después de reunirse con líderes israelíes el jueves Mediev tiene previsto reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Jericho y visitar el museo del holocausto en Jerusalén el viernes 11 de noviembre en septiembre Rusia propuso organizar una reunión entre Mahmoud Abbas y Netanyahu pero aún no se ha concretado los líderes rusos israelíes se han reunido muchas veces en los últimos dos años en un esfuerzo por evitar contratiempos militares en Siria donde Rusia está involucrada en combates pero por lo demás Mediev dijo en las conversaciones de hoy por supuesto hemos prestado especial atención a las cuestiones económicas Israel es un importante socio comercial para nosotros en la región y no son los únicos temas mientras tanto en Siria en Cuneitra fuerzas de gobierno sirios chocan con rebeldes en Cuneitra según informó el ejército el ejército sirio lanzó imágenes que mostraban enfrentamientos con rebeldes en la provincia sureña de Cuneitra en Siria las fuerzas aéreas israelíes atacaron una posición militar siria en Cuneitra el ataque llevó a la destrucción de cañones en el campo de Cuneitra dijo la declaración se agregó que el ataque se produjo después que la fuerza siria frustraran con éxito un ataque a gran escala desatado el miércoles por Fateh el-Cham y anteriormente de Al Al Qaeda y conocido ahora como frente de Al-Nufra al-Nufra se hizo hincapié en que la determinación del ejército sirio de continuar la batalla contra los grupos terroristas y este ataque se produjo pocas horas después de que fuera elegido Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos en Ginebra Suiza Stefan de Mistura y Jan Egelam se reunían el asesor humanitario de las Naciones Unidas y el diario especial Stefan de Mistura Jan Egelam el informe que tenemos ahora desde el este de Alepo es que las últimas raciones de alimentos se están distribuyendo a medida que hablamos no habrá más para distribuir la próxima semana algunas familias no han tenido ninguna ayuda las familias necesitan ayuda y tenían distribuciones durante varias semanas pero ya no podemos garantizar que esto vuelva a ocurrir con elementos tan fundamentales como los alimentos Stefan de Mistura Jan Egelam reunidos creo que seremos capaces de evitar el hambre masivo este invierno creo que podremos conseguir tanto suministros como evacuaciones y ninguno de los dos estará condicionado el uno por el otro el tema subyacente es dramático dicen que más de 250 mil sirios podrían morir de hambre según las Naciones Unidas hay familias que no han recibido comida en semanas la situación es realmente desesperada lo resaltó en la rueda de prensa en Ginebra el responsable de la asistencia humanitaria advirtió dijo que 250 mil sirios podrían morir de hambre en el este de Alepo ya que las últimas raciones de ayuda fueron distribuidas esta semana y los grupos humanitarios no tienen acceso a la zona confió en que pronto se llegue a un acuerdo para la llegada de ayuda humanitaria no creo que nadie quiera que un cuarto de millón de personas esté muriendo de hambre en el este de Alepo dijo en un dramático llamado unas 250 mil personas que viven en los barrios rebeldes de Alepo están sitiadas desde principios de julio y han pasado por la fuerza del presidente sirio Bashar al-Assad en Putrajaya Malasia los temas son otros primer ministro de Malasia Najib Razak Duterte ha autorizado a Malasia a entrar en aguas filipinas para perseguir a los terroristas y aquí hay una reunión de alto nivel el presidente de Filipinas que aquí recibe honores de alto nivel conforme a su investidura autorizó a Malasia a perseguir terroristas y secuestradores en aguas filipinas que limitan con el estado malayo de Zabaj en el noreste de la isla de Borneo la medida surgió durante la reunión de Duterte que comenzó hoy con la visita de dos días a Malasia que mantuvo con el primer ministro malayo Najib Razak en Putrajaya Najib destacó que la medida es vital para acabar con los secuestros después que el grupo de yihadistas filipino Abu Zayaf aliado del estado islámico secuestrara a 10 malayos este año en Zabaj en varias acciones indonesia tercer país afectado por la ola de secuestros protagonizada por Abu Zayaf también participará en la operación para desarmar esta amenaza el último secuestro de este grupo ha sido un alemán de 70 años que navegaba con su pareja de la misma nacionalidad en un yate por aguas de Zabaj capturaron al alemán mataron a la mujer porque se resistió y se llevaron la embarcación y el rehén al sur de Filipinas el primer ministro de Malasia Najib Razak decía si estamos persiguiendo a los malos por ejemplo y llegamos a las fronteras marítimas internacionales con Filipinas si nos detenemos los malos se escapan así que debemos seguir persiguiéndolos y si es posible anularlos pero en el momento en que llegamos a las fronteras marítimas internacionales con Filipinas tenemos que informar a la flota filipina se les informará que estamos entrándose en las aguas de Filipinas y también tratarán de ayudarnos a otra pregunta dijo estamos de acuerdo en que las deportaciones de inmigrantes ilegales se refiere a los filipinos se llevarán a cabo por etapas tenemos alrededor de 7000 inmigrantes ilegales en nuestros centros de detención y los enviaremos por etapas si el presidente Duterte ha acordado en que esto se lleve a cabo la voz de la cancillería Lu Kang en este caso el vocero el que estaba de turno hoy informaba queremos felicitar al viceministro de seguridad pública señor Meng Wei elegido por mayoría como nuevo presidente de la 85ta reunión de la asamblea general de la organización internacional de policía criminal Interpol en años anteriores China ha llevado a cabo una sólida cooperación con Interpol y sus países miembros en el ámbito de la seguridad y de la aplicación de la ley con un resultado fructífero le damos gran importancia a la función de Interpol en la cooperación internacional de aplicación de la ley y deseamos promover la seguridad global para asumir más responsabilidades y hacer una mayor contribución China continuará apoyando plenamente el trabajo de Interpol y seguirá profundizando consistentemente la ayuda mutua y beneficiosa con los países miembros en la lucha contra la delincuencia transfronteriza creando conjuntamente un ambiente seguro y saludable para el desarrollo de todos los países del mundo China en suma promete apoyo a Interpol en Berlín Frank Walter Stammeier ministro de relaciones exteriores está claro que si Turquía introduce la pena de muerte será el final inconfundible de las negociaciones de entrada en la Unión Europea pero al mismo tiempo sé que si cerramos la puerta ahora y tiramos la llave decepcionaremos a muchas personas en Turquía que buscan ayuda y apoyo en Europa especialmente ahora y eso es lo que no sería la mejor manera de actuar y luego fue enfático y luego fue enfático sí queremos buenas relaciones con Turquía pero la realidad ha cambiado y tenemos que ajustar nuestras políticas en consecuencia en mi opinión hay dos partes en esto en primer lugar no dejaremos que el liderazgo político se salga con la suya para buscar un diálogo con el gobierno aún más intenso el ministro alemán de asuntos exteriores viajará la próxima semana a Turquía para tratar de suavizar las tensiones bilaterales existentes en medio del fuego cruzado de las acusaciones diplomáticas entre Berlín y Ankara el propio Sam Mayer anunció hoy su viaje ante la Cámara del Parlamento como acabamos de ver Buenos Aires Argentina y Vaticano y convertirnos es ponernos en paz con Dios Cristo está en el mundo reconciliando al mundo con Dios esa es su tarea es el pacificador ¿cómo hace el Papa Francisco sus homilías? él mismo lo revela en un nuevo libro Padaro decía el Papa Francisco predicó delante de la gente pero no necesariamente limitándose a leer un texto sino tratando de construir puentes con la gente ¿y aparece ahora? una nueva edición explicativa de todo esto que es importante para la gigantesca colectividad católica cristiana cristiana católica y aquí hablé incluso de los discursos que había dado en Buenos Aires ¿cómo hace el Papa Francisco sus homilías? bueno el Papa Francisco predica delante de la gente no solo leyendo un texto sino tratando de construir puentes los mira a los ojos es testigo de la profunda relación con la gente y si leer significa entrar en una mejor comunicación entonces la relación tiene que ser viva entre él y el pueblo luego Spadaro dice sentí una gran experiencia de energía así que hablando con él en mi entrevista me di cuenta que me dio mucha energía y una gran habilidad para entender lo que está haciendo ahora como Papa así que leer este libro este nuevo libro de él y leer su homilía en la luz a la entrevista de una gran experiencia creo para un lector y para mí fue una gran experiencia como periodista y como erudito la nueva publicación publicada en Italia por Rich Soli recoge además las homilías y los discursos del Papa Francisco como arzobispo de Buenos Aires de 1993 al 2013 año en que fue elegido pontífice no obstante Francisco hace memoria y explica que cuando en el seminario nos enseñaban homilética y yo ya tenía una cierta aversión hacia los folios escritos en los que estaba todo y esto lo recuerdo bien estaba y estoy convencido de que entre el predicador y el pueblo de Dios no debe haber nada en el medio no puede haber un papel algún espunte algún apunte pero eso es todo yo he dicho también que la escuela en ese tiempo hay que comunicarse directamente y mirar a la gente a los ojos esa es la manera de hacer llegar nuestro mensaje cristiano y católico bueno sigue siendo noticia este nuevo viento fresco que hay en el Vaticano con el Santo Alfino Papa latinoamericano como tantas veces habíamos reclamado era un clamor internacional bueno hasta aquí nuestro dossier de hoy lo que vemos en los satélites confirma lo que les decíamos de las manifestaciones en Nueva York volveremos volveremos mañana Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana finaliza aquí 200 el programa decano de la emisión de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental les habló Walter Martínez su productor y conductor disponga usted de las cámaras señor director